A continuación, toma juramento del señor Secretario de Transporte, Ingeniero Juan Pablo Schiavi. Ingeniero Juan Pablo Schiavi, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no, le quiero a Dios y la Nación en la demanda. Gracias. 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 Gracias.